Las migraciones aéreas en el rosato tienen un efecto negativo sobre la productividad de los productores cocaleros. Sin embargo, como te estaba mencionando hace un momento, esta información o esto que hemos hecho hasta el momento solamente nos permite ver el efecto del programa en el propósito. Todavía no podemos saber o me estoy moviendo hacia ver cuál es el efecto del programa en el largo plazo. La primera evidencia muestra que cuando uno mira el efecto de los programas gubernamentales como es la expresión con gliposato, en el primer año es negativa, en el segundo año deja de ser significativa y de pronto en el largo plazo puede ser, no sabemos, hay que ver, hasta ahora no se ha hecho la investigación y este es un poco el proyecto futuro, poder responder a esta pregunta. La productividad de las plantas de coca ha aumentado en algunas zonas, la productividad es diferente dependiendo de las zonas del país. Si Naciones Unidas tienen una base de formación muy buena en la que reportan informes y dicen la productividad cómo ha cambiado, en el segundo año hay una tendencia creciente. Sí, los productos están aprendiendo más rápido, como puedo decir, ¿no? Las obligaciones pueden tener todo tipo de efectos sobre las familias, en salud, en términos de hectáreas. Además del efecto de sobreproductividad es que podemos rechazar, al menos en el cuarto plazo, que los productores estén respondiendo positivamente a las dispersiones. Esta hipótesis que teníamos de si es que las expresiones en el cuarto plazo están generando que ellos pudieran ser más productivos en el cuarto plazo. Parece que podemos rechazar la hipótesis, uno. Y dos, una pregunta si el futuro sería poder ver si es que esto se está generando en otras partes del proceso productivo. Por ejemplo, puede ser que no está pasando con efectivo en la una, pero cuando la transforman en base o pasta, puede ser que allí estén cambiando y las expresiones se están aplicando indirectamente a esa parte del proceso productivo. Sería interesante poder responder a eso y eso es un poco la... la dirección en la que se quiere mover en el estudio. Gracias. 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 Gracias.